Yone, ¿tú sabes algo que me oculta tu tía Rosario y que no me lo quiere decir? ¿No? ¿Por qué, papá? Tu madre estaba conversando por teléfono con ella y le recomendaba que cuando la vayamos a ver, no me dijera algo. ¿Qué es lo que yo no debo saber? No sé. Una mañanita salió a caminar sin quitarle el cuerpo a la tempestad. Y se fue pa'l cerro a ver brillar el sol y miró a su linda tierra. La naturaleza la envolvió. Recorrió los campos como el viento a la quebrada. Conoció el arado y la ternura del maíz. Le pendió la mano al que vivía de sembrar. No olvidó su sangre y su verdad. Me alegro que lo hayas pasado bien. ¿Y qué pasó con Cecilia? Se fue. ¿Por qué? Bueno, seguí tu consejo. Fui sincero con ella. Le dije toda la verdad. Quedó la grande. Sí, me imagino. Pero es mejor aclarar las cosas. Pero me siento como un canalla. Serías canalla si la hubieras engañado. Si la dejara seguir ilusionándose. Eso no tendría perdón. Pero me dolió tanto verla así. Es tan niña chica. ¿Y pudo entenderlo? Por supuesto que no. Se puso furiosa. Te felicito, Marcelo. Estuviste muy bien. No se debe fingir lo que no se siente. Tú estás juzgando las cosas según tu propia experiencia. A lo mejor te sientes herida todavía y... Y sientes rencor por los hombres en general. No. Detesto el engaño. Prefiero la crueldad a la mentira. Sí, pero hoy yo fui cruel. Y te aseguro que no me siento feliz. Con el tiempo Cecilia te lo va a perdonar. Te lo va a entender. Ojalá. Bueno. Cuéntame. ¿Qué más hiciste? Nada en especial. Pero te eché de menos. Mi papá sospecha. Él la escuchó cuando usted hablaba por teléfono con la tía Rosario. ¿Se da cuenta, mamá? Pero eso es terrible, Janet. Yo justamente estaba llamando a Rosario para que no le dijera nada. ¿Te das cuenta cómo se sentiría tu padre si supiera que no fue Rosario la que nos prestó el dinero? Lo terrible sería que mi papá supiera quién nos prestó el dinero. Janet. Hija. Tienes que convencer a tu padre para que no vaya mañana a Peña Blanca. A mí no me hace caso. ¿Y qué razones quiere que yo le dé? Las que tú quieras, Janet. Pero por favor, hazlo. Yo estoy muy preocupada. ¿Tiene miedo que él descubra que usted le mintió? No. Eso no me preocupa. Tengo miedo de que a tu padre le ocurra algo grave. No sé qué pensar ahora. Algo se me tiene que ocurrir. Difícil que se te ocurra algo ahora. Que estuviste toda la tarde con el Rotequise. ¿Crees que no te vi con el futbolista? La facha en que andaba. ¿Qué se cree que con eso me va a impresionar? Voy a ir a despedirme del Johnny, mamá. Y después voy a ir a hablar con mi papá. Y me leyeron la suerte en las líneas de la mano. Qué fantástico. ¿Y qué te dijeron? Ah, que me iba a enamorar. Oh, ¿y de nuevo? No, pero esta vez en serio. Un amor muy importante. ¿Y cuándo va a pasar eso? Pronto, muy pronto. Me dijo que iba a ser una mujer maravillosa, fantástica. Que nos íbamos a amar para toda la vida. Que nos íbamos a casar y a tener muchos hijos. Oye, ¿y todo eso en las líneas de la mano? Todo, todo está aquí. Oh, qué fantástico. Bueno, parece que a ti te gusta mucho enamorarte. No, yo no me he enamorado nunca. ¿De veras? Cierto. A lo mejor no te diste cuenta. No sé. A lo mejor un tiempo estuve enamorado de Cecilia, pero después me di cuenta que no. El amor tiene que ser algo... Algo más grande, algo más importante. Algo que lo conmueva a uno en forma total. Bueno, para encontrar el amor ahora te vas a tener que ir todos los fines de semana a Santiago. ¿Y por qué? ¿No lo podría encontrar aquí? Difícil, difícil. No tanto, no tanto. ¡Puede ser, Janice! Yo estoy como inyectada, estoy furiosa, estoy indignada. El padre Miguel no lo puede abandonar. Ay, por favor, señorita Lucy. Además es un hecho. La misa apareció más una de estos días. Ah, claro. Es una crueldad echar a un pobre anciano. Pero si no se va, no lo echan. Él quiere descansar. ¿Por qué? Mira, está bien que del físico le está un poco malito, pero de la psiqui está perfecto. No se puede ir. Ay, me lo estoy diciendo. ¿Que no lo van a echar? El padre Miguel nos pertenece. Es como si fuera la plaza o la torre de la iglesia. No se puede ir. Y dale, si no se va a ir de los laureles. ¿Cómo no se va a ir? No, pues. Él se queda. Entonces yo entendí mal. A mí me parece. Ay, Janice. Mira, se dijo retiro espiritual como eso que hace va a Semana Santa. Y yo le entendí que se retiraba. Ay, qué plancha. No. Vamos a ir a hablar con el padre Miguel. Él es el único que puede dilucidar esta situación. Ven, acompáñame. Ay, señorita Lucy. Y una palabra más. Acompáñame. No era necesario que vinieras, muchachos. Ya estoy mejor. Es que todos estábamos re preocupados, po. Muchos habrán rezado para que me muriera. Pero un Betancourt no se muere a la primera, muchachos. He pasado por algunas peores que esta. Y ya ves, aquí estoy. Que no teníamos noticias, no llevábamos qué hacer, pues. Llamábamos para acá y no nos contestaba nadie, pues. Si estábamos re asustados. ¿Realmente estabas preocupado por mí? Bueno. Sí. Pero es que lo vimos tan regrae, po. Oye, Selma, dime. ¿Realmente sientes algún cariño por mí? Bueno, por lo menos no siento ese rencor de antes. Es una ansia, ¿o no? Sí, sí. Por supuesto. Yo he odiado tanto en mi vida. Especialmente a mi padre. ¿A su papá? Oiga, ¿y por qué? Algún día te contaré esa historia. Ahora quiero descansar un poco. ¿Quiere que me vaya? No, 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 no. Sáete a una silla y siéntate. Siéntate aquí. Bueno, saber que por lo menos tú y Rosalía vigilan. Ay, y su hermana, oiga, su hermana no lo hace. ¿Quiere? Ah, ¿revesca? ¿Ah? Quizá. Bueno, no se preocupe. Yo estoy aquí para lo que se le ofrezca nomás. No se preocupe. Gracias, Selma. Parece que nos vamos a entender muy bien, ¿no? ¿Lo crees? Sí, 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 sí. Muy bien. Pero ahora duerme un ratito, ¿quiere? ¿Ah? Yo lo llevo. Personalmente estimo mucho al padre Miguel. Es una lástima que lo tengan que reemplazar. Qué tanto, profesor. Como si fuera de Cabo Mundo que reemplazaran al jote ese. Tenga cuidado con lo que dice. No sea insolente, señor Leiro. ¿Acaso no parece jote? Todo de negro. Que a usted no le simpatice o sea incrédulo, no le da ningún derecho a ser insolente con el señor cura. Jamás me han gustado a mí los curas. Y menos este que es pollerudo. Tenga cuidado con lo que dice. ¿Quiere, por favor? Ya, pues, amigo, no vamos a estar peleando por una sotana. No es por eso. Es por su actitud incorrecta. El padre Miguel merece todo nuestro respeto. Por lo menos es un anciano, ¿no? Ay, ¿no sabía que tuviera un defensor tan bueno, curita? El padre Miguel no necesita ningún defensor. Es un buen hombre. Ah, a los 70 años. ¿Quién no es bueno, pues? Hasta yo, pues. Pero me tinca que ese viejito. Más de alguna historia escondida de tener por ahí. Oiga, se va a callar o no. ¿Qué tanta defensa? ¿Para que usted fuera hijo del fraile ese? ¿Y cómo te hace que andar levantando calumnias, ah? ¿Cuál está, señor? No vale la pena andar peleando con gallos como usted. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Peleando? ¿Quiere pelear, profesor? Yo no le hago quita a nadie. Yo tampoco. Pero no estoy dispuesto a andar peleando con gallos que andan levantando calumnias. Como vieja chismosa. ¿Ah? Oiga, profesor. ¿Qué? El padre Miguel podrá ser un pollerudo. Pero es mucho más hombre que cualquiera que anda levantando calumnias. Como usted, señor. Sí. La iglesia tiene su jerarquía. Por eso les dije que había mandado una comunicación al obispo en Peñablanca. Sí lo entendemos, padre. Pero es difícil aceptar la realidad. Lo queremos. La dejo mucho, misa, Felisa. Pero tiene que comprender que yo también estoy cansado. Yo no tenía la menor idea. Mire, la noticia me ha caído como un balde de agua fría. ¿Cómo un balde de agua fría? Hace unos domingos atrás, cuando vino el padre Francisco, yo les dije que iba a ser mi sucesor. Pero, padre, yo creí que era una broma, un cura en Blue Geese, pero no puede ser. No. Con estas cosas no se bromea. Y tampoco se bromea con mi pobre cuerpo cansado. Padre, ¿y no habría la posibilidad de postergar su retiro? No. ¿Para qué dilatar algo que ya está decidido? Para que se quede con nosotros. Padre, usted es mi confesor. Yo lo necesito aquí para que me cierre los ojos cuando llegue mi hora. Me sea feliz. Usted es mucho más joven que yo. Padre Miguel, usted es nuestro amigo y a los amigos no se los deja ir. Es la ley de la vida. Yo ya soy incapaz de enfrentar las responsabilidades que tiene esta parroquia. ¿Debo retirarme? Mire, si viene ese cura, yo no voy nunca más a misa. ¡Señita! ¡Señita, Luz! Si quieren que se pierda mi alma, traigan a ese jovencito aquí. Vamos ya. Yo sé. Hasta luego, padre. Pero, ¿cómo? Las cosas de esta niña. ¿Le cabe alguna duda de que lo quieren? Es emocionante. Pero la decisión está tomada. Pues tendremos que convencerlo para que cambie esa decisión por todos nosotros. Ella no venía. ¿Cómo me dijiste que tomarían la micro de ocho? Esta bella esposa mía que se atrasó tratando de ponerse más bella aún. Tenía tanto interés en visitar a un amigo que está enfermo en el hospital y no salía nunca. Mira, vení como una mona ver al señor de Tancur, que está enfermo. Y bien grande, Rosario. Estuvieron a punto de cortarle una pierna. Uy, qué tremendo. Pero tome el asiento. Bueno, ya que viniste especialmente a eso, anda a verlo. Yo... no sé, preferiría ir después de almuerzo. Supongo que nos preparaste algo rico para almorzar, ¿no? Pero, ¿por qué no vas ahora y te desocupas de inmediato? El hospital queda cerca. Claro, aquí a una cuadra nomás. ¿Ves? Ya. Anda, yo te espero con Rosario. Bueno, yo sabré cuándo voy. Además, tengo tanta hambre que creo que me desmayaría en el hospital. Hice empanada. ¡Qué rico! ¿De horno fritas? Fritas. Ay, menos mal. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Así podrás ir rápido a visitar a tu querido amigo enfermo. Le ha bajado una simpatía por él, vieras tú. Es una obra de misericordia visitar a los enfermos. ¿Y a los hermanos? Ingrata. ¿Por qué no has venido a verme? ¿Estabas enojada conmigo? Al contrario. Ahora debiéramos estar más agradecidos que nunca. ¿Sabes, Rosario, que gracias a tu préstamo, la farmacia se ha ido para arriba? Gracias a Dios que ya te bajó la fiebre, Roberto. ¿Te sientes mejor? Mejor, gracias. Ay, hermano querido, me alegro tanto. Nos hiciste pasar un susto tan grande. ¿Ah, sí? ¿Creyeron que me iba a morir? No, no, no digas eso. Pero te confieso que te vi muy mal. Bueno, ¿y cómo andan las cosas por la casa? Bien, bien. ¿Nada especial? No, nada. Está todo perfecto. Tengo que hablar con el médico y pedirle que me mande a la casa. No, nada de eso. Tienes que cuidarte mucho todavía. No, no, no soporto esta inactividad. Ya debería estar trabajando. Roberto, tienes que tener paciencia. El doctor dijo que tenías que pasar varios días aquí. Ay, qué estupidez. Y ya estoy bien. Ay, pero no te alteres. Ten calma. Má, ¿por qué no delegas en mí alguna de tus responsabilidades? ¿Cómo cuál? Bueno, no sé. Soy tu hermana, ¿no? Creo que te sentirías más tranquilo si yo estuviera al frente de tus cosas. No, fíjate. Me gusta ocuparme de mis propios asuntos. Mañana estaré en casa. No te van a autorizar, Roberto. Y por todas las consideraciones antes nombradas, le rogamos firmar esta carta de adhesión al señor cura para ser presentada al obispo de Peña Blanca. Nota. Se ruega anotar el número de carnet o ruto. ¿Qué le parece? Adecuada. Ay, a mí me parece perfecta. Escueta, emotiva e informativa. Bueno, ¿quién empieza a firmar? La misión. Ay, sí, perdón. Hoy mismo voy a llamar al obispo para ver si nos concede una entrevista. Ojalá que le vaya bien. El obispo tiene que meditar el retiro del padre Miguel, ¿ah? Ay, lo importante es juntar una buena cantidad de firma. Yo voy a ir casa por casa. ¿También a la de Betancur? Por supuesto. Él está en el hospital y su hermana también. Y además ahí está la Rosalía, está Anselmo y tanto peón que puede firmar, pues. Sí, pues además a mayor cantidad, más presión, como dice usted. Claro. No se olviden de pasar donde los Correa. También en el fondo de los Sureta quieren mucho al padre Miguel. Mire, si es preciso, yo haré que firmen hasta los bueyes. El padre Miguel va a seguir siendo párroco. Va a seguir. Eso. Ya que a ti no te gusta la inactividad, te propongo algo, Marcelo. ¿Vamos a Peña Blanca? Mira, si fuera por dar un paseo, te diría que sí, encantado. Pero me tinga que es por trabajo. Ay, cómo adivinaste. Bueno, la verdad es que podemos combinar las dos cosas. Yo quiero ir a la casa de don Alberto a revisar cómo está todo, a poner algunas flores. ¿Ya llegó? No, creo que llega mañana. Bueno, ya. Te acompaño. Así aprovecho conocer la casa. Ana María, ¿es encargo de la hija? Sí, Ana María y Fernando. Ellos son los responsables. Yo sé que usted debería descansar, señor Betancur. Pero estaba tan preocupada por su salud que no pude resistir el deseo de venir a verlo. No sabe cuánto agradecemos su visita, Elvirita. Esa es la desgracia donde se conocen los verdaderos amigos. Esa es la pura y santa verdad, Rebequita. Me halaga mucho que me consideren amiga de la familia. ¿Cómo está su hija? Janet, ahí está, igual que siempre. Le mandó saludos y su deseo de que se mejore pronto. ¿Lo dice en serio? Por supuesto. Yo no le simpatizo a su hija. Usted lo sabe. Creo que incluso ella me odia. Ay, pero ¿cómo se puede decir eso, señor Betancur? Sí, sí, sí. Es la verdad. Roberto, por favor, no debes agitarte. ¿Qué es la medía, Rebeca? Ella nunca me ha aceptado nada. Y eso para mí es difícil de soportar. Yo lo comprendo, señor Betancur, pero ¿qué más puedo hacer? Ella le le pidió un cheque a Felisa para pagar el préstamo, ¿lo sabía? Santo cielo, no tenía la menor idea. Sí, recurrió a mi peor enemiga para que yo me sienta más despreciado. Voy a tener que hablar con Janet. Esa niña no puede seguir haciendo ese tipo de cosas a mis espaldas. Es muy desatinada. Sería muy bueno que cambiáramos el tema, ¿no? ¿Y por qué? A mí me interesa. Pero te hace mal, Roberto. Su hermana tiene razón. Yo ya he abusado demasiado de su tiempo, señor Betancur, me retiro. Dígale a su hija que que volveré pronto. Ojalá. La gente lo echa mucho de menos. Además, el señor cura mandó a decir oraciones especiales por su pronta mejoría. Ya está mucho mejor, gracias a Dios. Dígale que que pronto volveré a los laureles y que que durante mi enfermedad la recordé mucho. Con la fiebre, bueno, siempre la veía a ella. Solo a ella. Roberto, descansa. ¿Se lo dirá? Sí. Y arrendaron una casa muy bonita aquí cerca. Debe ser para el ingeniero jefe y su familia. Sí. Van a vivir en Peña Blanca. ¿Tú los conoces? Apenas. Los vi un día que fueron a los laureles a preguntar dónde quedaba el terreno alto. Elvira estaba muy curiosa. Oye, ¿a ti te conviene que se empiece esa obra, ¿cierto? Por supuesto. Gracias a tu préstamo y a la construcción de la represa deberían volver en los buenos tiempos. Qué bueno, Agustín. Me alegra oírte. Ya compré mercadería. Ya me está yendo bien. Aumentó la clientela, ¿verdad? Desde luego. Además, hay rumores de que la empresa va a instalar un pequeño hospital. Eso será bueno para todo, pero para la farmacia en especial. Estoy muy contento, Rosario. Ahora Elvira va a poder tener cosas que siempre quiso. Pero lo más importante es que voy a poder pagarte el préstamo y además me va a quedar dinero para mantener la farmacia en constante crecimiento. ¿Qué te parece? Son muy buenas noticias, Agustín. Me alegra mucho oírte. Te felicito. Todo te lo debemos a ti, Rosario. Sin tu ayuda nada de esto habría sido posible. Agustín, por favor. Ese hombre me desagrada, Roberto. ¿Y por qué? No se mete en nada. Eso es lo que tú crees. En tu ausencia se ha puesto muy insolente. ¿Contigo? ¿Y en qué sentido? Es un intruso. Bueno, ¿pero qué hizo? Me faltó respeto. Resulta que yo necesitaba un poco de dinero para pagar unos gastos que se hicieron aquí. Y naturalmente necesitaba la llave de la caja de fondos. Pues bien, se negó a dármelas. ¿Y tú qué hiciste? Nada que querías que hiciera. Tuve que callarme. Se portó muy grosero. Creo que debieras hablar con él y llamarle la atención. Lo haré. Me parece que merezco el respeto de la gente que trabaja contigo, ¿no crees? Naturalmente. Tú no debieras confiar en él. No creo que sea leal. ¿Leiva? Leiva es absolutamente fiel. En todo caso, tendrás más confianza en mí que en él, ¿no? Te equivocas, Rebeca. Tú solo eres una visita en la casa. Leiva siempre ha sido mi brazo derecho. ¿Tú qué haces aquí? Las preguntitas. Vine a ver a su hermano. Es el colmo. No ha quedado nadie en la casa. Déjalo, mujer. Que haga su gusto. Ya has tenido muchas visitas hoy día. Eso impide tu recuperación. Anselmo, vuelve de inmediato a los laureles. Por favor, señora, no me dé órdenes, ¿quiere? Pero estás escuchando. Este muchacho está cada día más insolente. Yo no le he faltado el respeto. Además, si él quiere que lo venga a ver, ¿a dónde está el problema? Está en que yo no quiero que estés aquí. ¿Queda claro? ¿Y por qué no? ¿Acaso no tengo derecho de venir a verlo? ¿Derechos? ¿Tú? Pero déjese de tonterías. Anselmo puede venir a verme cuando quiera. Además, ya estuvo aquí hace un rato. ¿Me estás desautorizando frente al muchacho? No te pongas quisquillosa, Rebeca. Además, Anselmo ya se vuelve a los laureles, ¿no es cierto? Sí. Bien. Dile que pronto volveré, ¿ah? Y cuídame todo. Lo estaremos esperando. ¡Ya, andate! En cambio, a usted no la estaremos nada esperando, vos. ¿Estás escuchando, Roberto? Eso es increíble. ¡Roberto, por favor! Fantástico esto realmente. Si hasta te has rejuvenecido, Agustín. Sí, es verdad. Sí, es que ahora no estoy enfermo. ¿Sabes, Rosario? La mitad de los achaques tienen su origen en la psiquis. Ahora que estoy tranquilo, no me ha vuelto a doler nada. ¡Qué bueno! ¡Ay, vengo muerta! ¡Hace un calor! Descansa, mujer. ¡Uf! ¿Cómo encontraste a tu enfermo? ¡Ay, menos mal fuera de peligro! Pero pensar que estuvieron a punto de cortarle una pierna, que una cosa sí le haya pasado a un hombre tan, tan grande como el señor Betancourt, tan sano, tan fuerte, parece increíble. Bueno, ahora que llegó Elvira yo creo que... Yo creo que deberíamos irnos, Agustín. No quiero que se nos haga tarde. Un momentito, no tan rápido. Quiero saber algo. ¿Qué cosa, Agustín? Ustedes dos se estaban secreteando algo que yo no debía saber. ¿Qué es? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué ponen esas caras? No, si no, no pasa nada. Es que nos pillaste desprevenidas. No, no tenemos idea de qué estás hablando. ¿Qué es lo que sabes tú, Agustín? ¿Alguien te ha dicho algo? No, no, no se alarmen. Escuché la última parte de una conversación telefónica de Elvira contigo y te pedía que yo no lo supiera. ¿Qué es? Me gustaría saberlo. Bueno, yo... Pero, por favor, si ni siquiera nosotras nos acordamos de lo que estábamos hablando por teléfono, Agustín. Claro, yo no me acuerdo ni siquiera que te hayamos nombrado. Ah, no, de eso sí estoy seguro. Oí cuando Elvira te pidió que no me lo dijeras, pero nada más. ¿Qué sería? Estoy tratando de acordarme, pero no tengo idea de que lo quiera. Algo muy importante tiene que ser. Las dos se han puesto muy nerviosas. Por favor, no me tengan en la incertidumbre. Quiero saberlo todo. Oye, ¿no era Ana María que tenía que encargarse de todo esto? Sí, pero me lo pidió como un favor personal y yo no me negué a hacerlo. Está pidiendo a gritos que la despidan. Ay, no creo, muy eficiente. Qué linda la casa, ¿te gusta? Sí, pero hay algo en los muebles que no me parece muy bien. Ay, Marcelo, no seas exigente, está preciosa. Cuando yo tenga un cargo como este me voy a encargar yo personalmente de elegir la casa y el decorado. Mira, cuando tú seas superintendente de Faena, si es que llegas a hacerlo, vas a tener tanto trabajo, vas a tener tantos problemas en la obra y con la oficina central que lo único que vas a querer es que tu señora se encargue de todo. ¿Y si no me caso? Uh, tú, difícil. Bueno, pero si no encuentro a la mujer de mi vida. Parece que es difícil encontrar a la media naranja, pero tú vas a encontrar un gajito, estoy segura. Bueno, ¿cómo quedó la casa? Parece que está todo listo, ¿no? Y las plantas, dime, ¿te gustaron las flores? Tienes un excelente gusto. ¿Verdad que sí? Está linda. Bueno, parece que eso sería todo. Sí, revisaste la cocina, el refrigerador, todo eso. Sí, todo. No quiero que no don Alberto tenga ningún problema en su primer día en Peña Blanca. Bueno, vamos. Vamos. Bueno, ya que insisten, no queda más remedio. Es que yo lo que sí... No, déjame a mí, Rosario. Es mejor que sepa toda la verdad. Bueno, como quieras. no habíamos querido decirte nada antes para no ponerte nervioso, Agustín. Por favor, habla de una vez, ya estoy nervioso. Bueno, lo que pasa es que para hacernos el préstamo, Rosario tuvo que pedirle dinero prestado al banco y para eso tuvo que hipotecar esta casa. ¿No es así, Rosario? Sí, así fue. Cuánto lo siento, Rosario. Te hemos causado muchos problemas. No te preocupes por mí, ya lo arreglaremos. Hace algunos días esta noticia me habría causado una profunda tristeza. Pero ahora tengo confianza. Rosario, la farmacia va muy bien. Y yo creo que voy a poder pagarte la primera cuota del préstamo a fin de mes. Y si todo sale como yo espero, tendré saldada la cuenta en cuatro meses. Yo estoy tranquila. No te preocupes por mí. Sé que todo irá bien. Además, Rosario lo hizo con tanto cariño que no sintió el sacrificio, ¿verdad? Gracias, Rosario. Fuiste muy generosa. Eres una mujer excepcional. Y te quiero mucho. Es por eso que todos los laureles ruegan su eminencia, reconsiderar la medida y así beneficiarnos a todos. Gracias de antemano y que Dios los bendiga. Pueblo de los laureles. No. Bueno, ¿va a firmar o no va a firmar? Creo que nosotros, Janet, no deberíamos meternos en esto. Creo. O sea que usted quiere que el padre Miguel deje de ser párroco. yo pienso que él ya es un anciano, ¿verdad? Está cansado. La iglesia es sabia en eso. Si él lo deja de ser, se muere, doctor. Póngase en su lugar. Además, dígame una cosa. ¿Usted le dejaría su puesto a otra persona? ¿Y por qué tengo que dejarle yo mi puesto a otra persona? ¿Ave? ¿Ve? Ya, pues, doctor, firme. Míreme, que a la mitad del pueblo no puedo recorrer todavía. ¿Tú crees que es conveniente firmar esto? Dime. Yo creí que el padre Miguel era su amigo. Es mi amigo. Es un viejo mañoso. Súper mañoso. Pero lo quiero mucho. Mucho. Ahí tienes. Ahí o más arriba? Más arriba, más arriba. Voy, voy, voy. No tan fuerte, joven, que te va a escuchar padre Miguel. ¿Por qué quiere que le hagas y te ha muerto re dura? Los claritos que estás con tanto oxidado. Ya, pues, apúrate, no reclames tanto, apúrate. Si fuera se ha conseguido martirio siquiera. Bueno, no pude, pues, niño, no pude. Ya, no, no, con mi mano, ahí no. Está bueno, ahí otro, ya, corte. Pú, joven, no púrate. A ver, ven para acá. ¿Cómo se ve? Bueno, mejor dicho, ¿se ve? ¿Ah? ¿Se ve o no se ve? No a la expulsión del padre Miguel. ¿La letra chica se verá? A ver, ayer hace a la campaña Procura Párroco. Cierre hace, firmar el libro de adicciones. Muy bien, el cuaderno ahora, tenemos que poner el cuadro. Ay, joveno, ponme un clavo por ahí. Toma. A ver, ¿dónde lo vas a poner, niño? Aquí. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. A ver, quítate. Sí, la cadenita, oye. Ay, la cadenita, ¿qué pasa con la cadenita? Ahora vamos a ponerle el candado. Para que nadie se robe. ¿Y quién se lo va a robar? Va, los ateos se lo pueden robar o cualquier persona que esté en contra de la Santa Madre Iglesia. Ah, si todos quieren al padre Miguel y eso es lo que importa. Bueno, vale, vale, me vení que curar, niño, a ver. Perfecto, quedó perfecto. Ay, qué orgullosa que estoy. Un poco más arriba y hay que ver mejor. Está bien ahí, ya agarra tu sombrero y vamos. Ya, vamos, joven, vamos, apúrate. Trae esa piedra para acá, niño. ¿Sí? ¿Te habéis cortado, Fuente A? Gracias, compadre. ¿Y esta es la mejor pieza del campamento, tu compadre? Uy, qué tremenda pieza, pero aquí sí que los vamos a arreglar bien con el lucho. Aunque hoy día el domingo anda todo medio desordenado, pero ya mañana la cosa por favor a su risco normal. Además que llegue el jefe. ¿Don Alberto? Claro, porque dicen que mañana le van a dar el vamos definitivo a la represa. Oiga, dicen que es un trabajo re grande, ¿eh? Esta no sabe nada. Mañana la van a sacar a dar una vuelta para que se impresione. Claro, listo nomás. Bueno, los dejo aquí tranquilito a ustedes. Oye, ¿pa dónde va, voy a revisar un trabajito que acaba de hacer? Pero más rato los paso a buscar para que vamos a la cantina. Ya va. Y así para que aproveche de conocer el pueblo, yo creo que les va a gustar. Ya, hasta luego. Hasta luego, gracias. Oye, qué simpático tu amigo, me cayó a reír el lucho. Sí, es re buen gallo. Es eléctrico. Él es el que tiene a su cargo la mantención en el campamento. Es re hecho oro. Oye, ¿esa cantina que le dijo dónde trabaja la Rosy? Yo no he dicho que trabaje en una cantina. Dije, en una residencial. Ah, bueno, se me olvidó. ¿Sabís, Lucho? Me gustaría ver a la Rosy. Mira, mientras menos sepamos de ella, mejor. Y vos sabés por qué te lo digo. ¿Eh? Hola, Berta. Buenas tardes, sí, con Luz. Hola. Hola. ¿Y? ¿Cómo le fue? Mira, en algunas partes muy bien y en otras pésimo. Se me había ocurrido una idea sensacional, pero me falló. ¿Y qué era esa idea? Me fui a la escuela a tratar de conseguir los altoparlantes para andar con el jovino promocionando la campaña, ¿no? Pero no estaba el director. Claro, puse el video en Peñablanca. Sí. Bueno, va a haber que esperar hasta mañana entonces. Oigan, ¿cómo le habrá ido a la misia? ¿Habrá hablado con el obis? De eso no hay que preocuparse. Seguro que mañana vamos a tener que ir las tres, ¿ah? Puse el cuaderno en la puerta de la iglesia junto con el cartel. Ya debe estar lleno de firmas ya. Ojalá. Seguro. ¿Quién va a querer que el padre Miguel no siga siendo párroco? El diablo no me estaría contento, pues, niña. Claro. No, la expresión de cada día. Oye, esa es la campaña de prueba. Pero, por Dios santo, tanto que les he dicho que no lo hagan y que no lo hagan. Oye, sí. Me tinca que me va a costar harto aquí, ¿ah? Sí, eso que no hay visto nada todavía. Hay un tranque, un río, los potreros son verdecitos. Es muy lindo aquí. Bueno, y aunque no sea lindo hay algo que es re importante, pues. Hay trabajo. Eso es. Y es de lo que más hay en este momento aquí. Oiga, ¿y es cierto eso que le dijo al Lucho que yo iba a tener peca aquí? Pero, claro, pues, si hasta para las mujeres hay trabajo aquí. Mañana mismo vamos a ir donde el Jorge Pérez que es el cocinero. Entonces, a ver si necesita un ayudante o una garzona para servir las mesas. Total, aquí hay tres casinos, compadre. Hay uno para los jefes, otro para los ingenieros y el personal ese administrativo y para nosotros los obreros. Ah, entonces voy a tener de sobra yo. Pero, claro, oye, ¿y el gallo que se iba a venir conmigo? ¿Qué pasó? No, no se viene nada, se arrepintió. Salud. Salud. Salud, doña Viviana. Señora Viviana. Pero no me señore tanto, pues, oiga. Bueno. Claro, pues, dígame Viviana nomás. Ya. Hola. ¿Y cuál es lo que es suyo? Héctor. Héctor Fuente para servirla. Ya está, entonces, salud, don Héctor. Salud, salud. Salud. Oiga, gracias por habernos atendido. No, no, no. Lo que se merece. Además, ¿saben? Para serles franco, me siento re solo aquí. Además, he tratado de convencer a mi hija por todos los medios y no se quiere venir para acá. Oiga, qué rara su señora. Creo que yo no me separaría ni un minuto de la lucha. La suertecita de la lucha. Bueno, hay gallos que tienen suerte toda la vida. Bueno, salud. 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 ¿Y qué te pareció la comida de anoche? Bien. Muy bien. Ortúcer estuvo especialmente simpático conmigo. Me dijo que podía conseguirme un permiso sin sueldo en mi hospital por si quería ir a los laureles. ¿No tiene ningún comentario que hacer al respecto? Silvia, hemos hablado tanto al respecto que ya me queda tan poco que agregar solamente decirte que mañana me voy a los laureles para darle a partido oficial a la obra. Y en cuanto a nosotros, nuestra casa en Peñablanca está lista. ahora tú decides. Ortúcer me pidió que fuera mañana por la mañana a su oficina. Dijo que además del permiso sin sueldo quiere ofrecerme algo que me puede gustar. ¿Y sabes de qué se trata? No tengo la menor idea pero supongo que está relacionado contigo. Él quiere que vaya a los laureles. Insistió mucho acerca de eso en la comida. ¿Y lo has estado pensando? Sí. Silvia, mira, sé que va a sonar un tanto repetitivo pero tengo la sera intención de cambiar. Es cierto, lo has dicho. en otras oportunidades. No, es que esta vez es en serio, te lo digo sinceramente, Silvia. He decidido rechazar la beca. ¿Por mí? No, no por ti. Si Matías no puede acompañarme a los Estados Unidos prefiero quedarme. Ah. entiendo. Silvia, yo podría contemplar la posibilidad de que de que eligieras los laureles. quizá lo voy a pensar. Buenos días, Fuentes. Buenos días, don Marcelo. ¿Cómo va todo? Estoy terminando de instalar el último teléfono. Sí, sí, tiene todo. Don Alberto llega esta tarde, lo estamos esperando. Ah, muy bien, está todo listo. ¿Probó el citófono ya? No. ¿No? Podríamos probarlo. Ya, a ver. Aló, ¿me escucha? Sí, se escucha perfectamente. Sí, se escucha bien aquí. Bueno, Marcelo, está todo listo. ¿Se le ofrece alguna otra cosa? Vaya a la oficina es la señorita Poblete. ¿Ya? Ella está organizando los preparativos para recibir a don Alberto. Ya, perfecto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Eh, comuníqueme por favor con la oficina de la señorita Poblete. Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? ¿Cómo lo reconoce a su jefe? Don Alberto. ¿Cuándo llegó? Es que quise darle una sorpresa y decidí agarrar el avión antes de lo previsto. Ah, ya está todo listo. No se preocupe. Y el único problema es el ingeniero Marcelo Álvarez. Bueno, ¿y por qué? Él es un muchacho muy eficiente. No tanto, ah, no tanto. La verdad es que él no tiene idea, no sabe diferenciar. Bueno, lo que pasa es que es muy joven aún. Todo el mundo se puede equivocar alguna vez. Mire, yo como su jefa sugeriría que lo mandaran inmediatamente a Santiago. Aquí es un inepto. ¿En serio que me encuentras incapaz? Incapaz de imitar la voz de don Albert. Oye, eres bien cabre chico tú, ¿ah? ¿Dónde estás? Estoy aquí en su oficina. Estaba probando los teléfonos. Oye, Marcelo, vente inmediatamente para acá. Hay mucho trabajo y basta de jueguitos, ¿ah? Ya, pues ven luego. ¿Van a querer diez litros nada más? Como todos los días mamá, sí. Oye, chita, ¿y usted que durmió conmigo que no me saluda? Ay, discúlpe, pues buenos días como tú usted, como amaneció, como durmió y la salud, ¿buena? Oye, pero dése un respiro, ¿qué le pasa? Nada, no me pasa nada. Chita, yo creí que no era para enojarse tanto la cuestión. Perdona, es que sabes que estoy tan enrariado. ¿Y por qué? Por todo. Pero uno no se enrabía por todo, por si no, por algo, por alguien, ¿está ya de gusto aquí? No, si la señora es re buena. Son otras cosas las que me hacen querer irme de aquí. No sé, pues verte, ¿y por qué? ¿Esa es de menos la capital? No, si yo con Santiago ya no quiero nada. Con ustedes. A lo mejor la ciudad, la ciudad no, pero alguien que vive en la ciudad, ¿no? Ah, ya te caché, lo que más es que estoy enamorada. Sí, mucho. Sí, yo que pensé que era tú ni con amor. Ay, no le decís con eso, po jovino. Bueno, perdona, ¿así que te vais para la capital? No, no creo que me vaya. Pucha, no entiendo nada entonces, ¿no decís que allá está el chiquirío? Sí, pero por lo mismo, tengo que alejarme de él. Pero que no estáis lejos aquí. Sí, pero no tanto, tengo que irme más lejos todavía, ¿te fijáis? donde nunca él me puede encontrar, ¿entendí? Pucha, no agarro una, po. Decís quererlo y te alejáis de él. Bueno, ¿y él te quiere, tío, o no? No sé. Pucha, entonces no hay que sufrir tanto, po. Tenéis que ir a hablar con él, entonces, po. Estás ahí loco, no podría. Lo único que tengo que hacer es desaparecer de aquí. Pucha, nunca voy a entender a las tejeres, yo soy ella, yo soy ella. Nunca pensé que tu tía Rosario se haya comprometido tanto por nosotros para hacerme el préstamo. La tía Rosario es muy buena, papá. Es una suerte tenerla en la familia. Yo tengo mucha confianza en ella. ¿Tú también estabas en el secreto? Jané, ¿no me escuchaste? ¿Ah? Es que estoy revisando el pedido que usted hizo. Te pregunté si tú también sabías el secreto del préstamo. ¿A qué se refiere, papá? ¿Qué secreto? No te hagas lo ingenuo, Jané. Tu tía me mintió. Ay, papá, mi tía nunca haría una cosa así. Pero esta vez lo hizo. No me dijo toda la verdad acerca de la plata que me facilitó. ¿Ah, no? No. Dijo que el dinero era de unos ahorros que ella tenía. Bueno, debe haber sido así. Pero no es cierto. Las dos con tu madre no me lo querían decir, pero yo ya sospechaba algo. ¿De dónde iba a sacar Rosario 500 mil pesos? Los ahorró, papá. Además, lo único importante es que se los prestó, ¿no? Los pidió al banco, Jané. ¿Te das cuenta? Pidió un préstamo y dejó como garantía la casa que tiene en Peñablanca. Es lo único que tiene con tu tío. ¿Qué está diciendo, papá? Lo que escuchaste. Hipotecó la casa para ayudarme. Es demasiado. Si es tal, yo no lo acepto. Imagínate que no nos estuviera yendo bien en la farmacia, ¿en qué lío la meteríamos? ¿Mi tía Rosario le dijo eso? Las dos con tu madre, por eso te pregunté si tú también lo sabías. algo, pero como fue mi mamá la que hizo el trámite, bueno, habrá que devolvérselo. Por supuesto. No me perdonaría nunca que le remataran la casa si no pagan. Pero eso no va a ocurrir, papá. No se preocupe. Oiga, ¿vamos a pedir jeringas hipodérmicas desechables? Pide. Yo sé que usted podría hacer mucho por su marido. Lo único que quiero es que él esté tranquilo y que lleve una vida sumamente ordenada. Alberto es el hombre más ordenado de la Tierra, se lo aseguro. Sí, pero él estaría intranquilo sabiendo que usted y su hijo se encuentran en Santiago. Por lo tanto, yo le ofrezco un trabajo para que usted pueda dejar el hospital y no se sienta tan inútil en los laureles. ¿De qué se trata? La empresa ha instalado un hospital en la obra. Es pequeño, pero tiene todos los adelantos. ¿Querría irse con nosotros como médico en el hospital? Parece que usted olvida que yo soy pediatra. No, no lo ha olvidado, Silvia, pero no se olvida usted tampoco que los trabajadores también tienen hijos y usted sería un aporte pero valiosísimo para ellos. Sí, gracias, se lo agradezco, pero... Además, usted podría hacer una gran labor en el lugar con ellos y con otros obreros. su misión sería doble. Usted sabe perfectamente cuál es la labor de la esposa de un superintendente, ¿no es cierto? Bueno, usted sería el modelo para los demás y yo le ofrezco a la vez un trabajo en el cual usted puede realizarse profesionalmente. ¿qué le parece? La verdad es que no deja de ser tentadora su oferta. Tendría que conversarlo con el director de mi hospital primero. Ningún problema, esperaré sus noticias. Y ahora Silvia la invito a un corte de despedida que le vamos a dar a Alberto dentro de unos pocos minutos. Ay, sí, me gustaría ir. Bueno, en realidad voy a quedarme aquí, voy a ir a la oficina de Alberto. Nos vemos. Nos vemos. Encantado de saludarlo. Igualmente. Y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Adiós. Adiós. Hola. Pásale. ¿Quieres un café? No, un agua mineral. Ah, sí. Asiento. Mónica, por favor, un agua mineral y un café. ¿Fuiste a hablar con Ortúcer? Sí, sí fui. Venía a contarte su ofrecimiento. ¿Quieres que yo me vaya como pediatra al hospital que la empresa instaló allá en los laureles? Bueno, me parece estupendo. Me imagino que habrás respondido que sí, ¿verdad? No. No respondí. No, la verdad es que quería comentarlo contigo antes. Bueno, a mí me parece una estupenda oportunidad. Claro que la persona que decide eres tú. yo soy la que decide. Decidí que por lo menos voy a voy a rechazar la beca y pensé que si me voy a quedar sería bueno darle una última oportunidad a nuestro matrimonio, ¿o no? sí. Gracias. Matías también va a estar muy feliz. Permiso. Gracias. Gracias. Sí. Matías va a estar muy feliz. Pero es a ti a quien le voy a poner un par de condiciones. ¿Tú irás? Alberto, yo no quiero que me obligues a ir a reuniones, comidas o cosas oficiales si yo no quiero hacerlo. Solamente voy a ir si tengo ganas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto, de acuerdo. Ahora lo otro que te quiero pedir es lo más importante. Por favor, te ruego que no nos desatiendas tanto a Matías y a mí. yo sé que tu trabajo es importante y que esta actividad te ocupa mucho tiempo pero algún día esta actividad se va a terminar y nosotros dos nos vamos a poner viejos y nos vamos a tener el uno para el otro solamente. Por lo tanto, te ruego aprendamos a llevarnos bien desde ahora. Aprendamos a respetarnos mutuamente pero por lo que somos. no pienses tanto en ti mismo. No, si yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que lo nuestro funcione. Por favor, Alberto, no quiero promesas. Ya no más promesas. Has hecho mucha durante todo nuestro matrimonio. No quiero escuchar más palabras. demuestra ver con hechos la fuerza de tus principios y de tus propósitos. ¿Ya? Sí, sí. Sí, lo voy a intentar pero tú entenderás que no es fácil. Yo sé que no es fácil, Alberto, pero no me contento con menos. no me登 Sidney, necesito que te pasen en el día que te había miscaderos y yo a ¡Gracias! ¡Gracias!